La receta que vamos a hacer hoy es un rico bizcocho tropical de piña y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo 500 gramos de piña natural, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de mantequilla sin sal que la tengo a temperatura ambiente, 250 gramos de harina, la de trigo, la de múltiples usos, 3 huevos tamaño heli, una cucharadita de canela molida y 8 gramos de levadura química o polvo de hornear, simplemente con estos ingredientes sale un delicioso bizcocho, pues empiezo su elaboración. Empiezo por poner los huevos, pondré solamente uno, el azúcar, la canela y la mantequilla. Empiezo así a mezclar. He incorporado así un huevo, me gusta ponerlo en un recipiente para asegurarme que no tenga ningún trozo de cáscara, le he incorporado el segundo huevo. Ya queda el tercer huevo. Seguimos hasta que esté bien introducido y todo bien mezclado. A continuación he puesto la harina en un colado grande, así junto con la levadura, la levadura que ya sabéis que es química, le incorporo así más o menos como la mitad y le pondré la harina en dos veces. Ya he quitado el batidor y estoy así mezclándolo por la pala. Bueno, está ahora ya la harina mezclada todo, lo reservaré. Yo tengo 6 rodajas de piña hermosa porque son gruesas y se van haciendo trozos pequeños con estas dos rodajas de piña. Esta piña es natural pero se puede hacer si se desea con piña y con cero, que sea en su jugo porque si no hay que reducir la cantidad de azúcar que ya lleva el bizcocho. Le incorporo al bizcocho, le he puesto 3 y estas 4 cucharadas de jugo de la piña. Mezclamos y le incorporamos los trozos de piña. Lo introducimos así. El horno lo estoy precalentando arriba y abajo a 170 grados sin turbo. Pues mirad, aquí tengo un molde desmontable de 26 centímetros de diámetro. Le he puesto una base abajo redondeada de papel en los laterales de papel diurno. Este bizcocho es que no tiene mucha altura. Con una cuchara lo extiendo. Lo estoy partiendo de rodajas de piña por la mitad. Mirad, aquí he puesto una en el centro. Se puede introducir así un poco. Y luego con los laterales, colado así, vamos poniendo el resto. Ahora, el horno que lo tengo precalentando a 170, parte arriba y abajo, solamente lo pondré parte baja para que no se nos queme demasiado la piña y empiece a subir. Y ya cuando esté prácticamente que lleve unos 30 minutos por ahí, pues ya lo pinchamos y si le falta un poco de cola por arriba, pues luego lo pondré también parte de arriba. Después os comento. Pues transcurrido 40 minutos, mirad, huele mi gaza, que es una maravilla. Mirad que pinta tiene el bizcocho. Lo pincho, lo pincho y está totalmente seco. Mirad. Apago el horno y lo dejo dentro del horno reposar 5 minutos. Pues ya he sacado el bizcocho del horno. Pues ya he sacado el bizcocho del horno, lo dejo completamente enfriar y cuando esté frío continuamos. Y en este punto le pondré azúcar glass por encima. Lo he tenido exactamente en mi horno, lo he tenido 30 minutos. 20 minutos parte baja solamente y luego los 10 minutos restantes horno arriba y abajo. Si no os gusta el sabor de la canela, lo podéis eliminar y poner un poco de vainilla o simplemente no poner nada. Le podéis poner un poco de ralladura de limón y el cubo de la piña. Pues mirad como se ve lo esponjoso y lo suave que está este delicioso bizcocho tropical de piña. Es una delicia. Solamente me queda deciros que no dejéis de hacerlo. Una receta que os recomiendo. Si la hacéis me comentáis que os ha parecido. Me despido hasta el próximo vídeo con un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides! No olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Gracias.